Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Silva y estoy muy contenta de estar en este programa de EOSA. Entonces, cuando ella, la señorita Rosa o Trino o todos los del equipo vienen con nosotros, nos hacen el día porque tienen mucha energía. Aparte de eso, el programa que tienen es muy extenso. Todas las cosas que nos dan y todos los libros y todas las mandalas y todo, es muy efectivo para nuestra mente. A mí, en especial, me sirvió cuando se murió mi hijo. Quiero invitar a todos a la partida de la EOSA OCTUK Christmas Party. Les queremos dar oficialmente la bienvenida a todos a nuestra fiesta navideña. De parte del programa de Oscar e Isoa, les preparamos un pequeñito festejo para no dejar pasar estas fiestas que son muy bonitas. Y espero que las disfruten. Que el propósito es no tanto por los regalos, sino para tener una oportunidad para convivir, pasar tiempo con otras personas. Mi nombre es Irma Banega. Aquí estoy agradeciéndole a Rosa por haberme invitado a la celebración de Navidad en IHOP con el programa de Isoa, OCTUK, que es un programa que nos ayuda a... Ok, entonces ahorita voy a decir el nombre, I'm going to call your name and you raise your hand because Rosa or Brianna will give you a ticket for the present, ok? Entonces ahorita Rosa y Brianna cuando diga yo su nombre, ustedes levantan la mano y Rosa y Brianna van a pasar y les van a dar un boletito para la rica de los regalos de Navidad. Todos van a tener un regalo. Antes que nada me parece importante porque en muchas partes a las personas de edad, por ejemplo de la tercera edad, como que no le dan importancia, ¿verdad? Y este programa nos ayuda a nosotros a convivir, a formar parte de una comunidad. Rosa estuvo con la actividad de la recaudación de fondos y por el cual pues agradecemos a las personas que cooperaron para poder haber hecho este programa, esta recaudación realidad y gracias a todos los que cooperaron para poder llevar a cabo esta actividad. A todos los que hayan donado, les doy las gracias. A todos los que donaron muchas gracias, que Dios los socorra más para que nos den. We're very, very appreciative of all the donations made by everyone. Y por todo, todo lo que nos dan y todo lo que nos han ofrecido, los donadores y todas las personas, por mi parte y a todo el nombre del equipo, pues estamos bien agradecidos de todas las donaciones que nos dan y todos los participantes. Que Dios los bendiga siempre a todos. Y el programa de hoy de Navidad está fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!